Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler para el CDBL Pig Bay. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Admito que en realidad lo olía a propósito, pero no porque quisiera. Sabía que no tropezó a propósito, se acercó y cayó sobre mí. Las palabras de Charlie hicieron que la persona que yacía con los ojos cerrados moviera ligeramente las cejas. Una parte de Bay se sintió aliviado de que Charlie no fuera tan tonto, pero nuevamente su corazón estaba hirviendo. Charlie volvió a pensar que había hecho lo que quería la persona que no conocía. Incluso olió a otro mega. Porque lo hizo a propósito, por eso lo olí. Respondió, tengo miedo de que te haga algo. Bay permaneció tan tranquilo como siempre, pero Charlie sintió que la otra persona lo estaba escuchando. La atmósfera se calmó por un momento porque Bay no respondía y Charlie no sabía qué decir a continuación. Bay abrió lentamente los ojos. ¿Quién me va a hacer algo? Bay captó los ojos de Charlie antes de preguntar con voz apagada. ¿No sabes cuántas personas están tratando de tener problemas contigo? No lo sé y no me importa, pero lo que importa es, ¿cómo lo sabes? Estoy contigo todo el tiempo, ¿por qué no iba a saberlo? Pero replicó Charlie golpeando la superficie de la bañera con las yemas de los dedos y arrastrándola lentamente de un lado a otro. Esto hizo que los pétalos flotantes se rompieran hasta que vio lo que estaba escondido bajo el agua. Hay mucha gente que te quiere, pero mucha gente que quiere oponerse. No es extraño, soy un poco famoso. La gente siempre está molesta. Eso es todo, pero algunas personas no se limitan a fruncir los labios y no hicieron nada, dijo el niño con voz perezosa, mientras sus ojos no podían apartarse de las hermosas piernas de Bay. No ves cuando desenvuelve un regalo, la gente siempre da cosas caras. Bay no respondió, pero sabía que lo que Charlie decía era cierto. Era amado por muchos que lo admiraban. El número de personas que lo odiaban también aumentó. Eso no es raro. Las personas, a los ojos de la sociedad, son siempre el blanco de todas las expectativas. Recibe el amor y el odio de una manera más violenta que cualquier otra persona. Porque tiene algo que la mayoría de la gente no tiene, pero preguntar si ese es su culpa no lo creería, ya que solo está haciendo lo que se supone que debe hacer. Aquellos que están en problemas son solo aquellos que renuncian a sus vidas para concentrarse en su vida. Entonces, ¿tienes que actuar con mi documento e identidad en todo momento, Charlie? Bueno, estoy preocupado por ti. Pero no estuvimos de acuerdo en eso, dijo Bay en tono serio. En caso de que Charlie entendiera de todas las experiencias que tomó y darlo, no es un pago por protegerlo. Solo quiere a Charlie para su propia satisfacción. Pero tampoco aceptaste ser amable conmigo, le respondió. Bay se quedó paralizado. Cree que lo que Charlie quiere transmitir es que ambos están excediendo su acuerdo. Pero para Bay no se dio cuenta de que estaba exagerando, ya que hacía todo lo que le daba la gana. No hacía nada por Charlie. Cuando me volví tan amable contigo, dijo Bay. La figura delgada con un rostro tranquilo como para hacerle ver a la otra persona que no era nada amable, solo un chico tonto como Charlie lo imaginaría. Si lo deseas, te lo daré. No sé por qué estoy enojado contigo. Si quieres algo, te lo daré. Eso es todo. Pero hay cosas que no te pedí. ¿Estás diciendo que soy entrometido? No, no lo hago, contestó Charlie. Charlie se rió entre dientes. Levantó la mano antes de que el hombre de sangre caliente se enojara con él nuevamente. Quiero decir algunas cosas que no sabía que eran necesarias para mí, pero las obtuve. No sé si fue atención o no, pero a eso yo lo llamo atención. Los dos se miraron fijamente sin comprender. El aroma que era flota en el aire ahora era irreconocible es el aroma de las velas o el olor de Bay. Para Charlie solo sabía que cada olor en ese momento lo obsesionaba más con Bay. Una vez más estaba siendo consumido por el extraño encanto de esta persona, hasta que temió que en el futuro no podría retirarse. Si quieres bañarte, ven. Charlie sonrió tan pronto como escuchó el permiso de Bay. Se puso de pie, se quitó las gafas, se sentó frente a Bay. ¿Te duele? Preguntó Bay. Después de que se sentaron y se miraron en silencio durante un rato. Te di un golpe en el hombro. No duele, dijo Charlie sonriendo, tocándose el hombro donde Bay la había golpeado. No sentí nada, pero dije que me dolía, para que te sientas culpable y dejaras de estar enojado conmigo. Pero la mejor manera es si no lo haces, dijo el chico con voz suave. Charlie solo quería hacerlo saber. Puedes regañarme por cualquier cosa, no me importa en absoluto, pero no podemos golpearnos entre nosotros. No quiero que hagas nada de lo que te arrepientas más tarde. Sabía que era malcriado y que tiene malos hábitos. Muchas veces se frustra consigo mismo por ser así. Pero cuando las emociones se apoderan de ellos, no tienen suficiente conciencia para recordarse a sí mismos. ¿O en serio podría usar este niño como un recordatorio para él? La delgada figura levantó los brazos para aferrarse a los hombros de Charlie. ¿Estás enojado conmigo? Pregunta Charlie en voz baja. Perdón por ser un tonto. Lamento haberte golpeado. Eso es suficiente para hacer sonreír a Charlie. ¿Está el agua demasiado caliente? Preguntó la figura alta. ¿Estás todo rojo? No hace calor. ¿En serio? Sí, se limitó a responder Bay. Luego agarró la cara de Charlie. Se acercó y le dio un beso suavemente. Los chicos se fueron a ver mariposas. Eso es demasiado. Dijo Bay. Está avergonzado. Veré la sirenita. ¿La sirenita? Pequeña sirenita. Charlie se rió agradablemente antes de abrazar a la sirenita y besarlo con impaciencia. Le encantaba cuando Bay se burlaba de él. Todo terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. Suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye. Cuídense mucho. ¿Qué pasa más adelante?